En el año 1971, que era un bebé, me llevaron a Tokio al Festival Mundial de la Canción, en Tokio, ganamos el festival, con un tema muy importante que tenía un mensaje maravilloso que decía así. Me gusta, me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta verla pasar. Me gusta su cara, me gusta su pelo, me gusta el misterio que tiene el mirar. Ay, me gusta, me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta su boca que quiero besar. Me gusta, como me gusta. ¿Quién no quiso cantar y estar en un escenario y ser un gran artista y ser famoso?